¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anteri... Después de la guacaleada, continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde caímos aquí en las profundidades del Hades Y ya estamos de regreso para continuar con nuestra historia No me acuerdo muy bien, ni siquiera... Ah, no, sí, pues me quedé en esto en que conseguí el arco de Apolo Peleen ustedes con el arco de Apolo Y con la novedad de que siguen lloviendo personas Vean, sigue cayendo uno que otro humano por allí Como granizo Hasta la fecha se siguen muriendo personas por culpa de la inundación que Kratos hizo Por haber matado al señor Pose... Ey, oiga, amigo, lo libro de su sufrimiento De veras, es gratis ¿Quiere que lo ayude? Pues toma Ahí está, librado de su sufrimiento el señor Ah, caray, a ver, puedo avanzar por ahí Y puedo avanzar por aquí también, ¿no? Quemo estas cosas Y aquí tenemos un cofre ¡Válgame! ¡Válgame, mamá! Acabo de encontrar un cofre cuerno de Minotauro Ah, ok, este es el que me ayuda a subir la energía Para el arco Y vuelta, 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 vuelta Bueno, vamos a continuar acá Creo que es de este lado donde tengo que seguir Yo sigo con mi vuelta, 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 vuelta A ver, vamos a continuar, Kratos Déjate de estupideces Y vamos a continuar de este lado A ver, ¿cómo volaba? Se me están olvidando A ver, se supone que si le hago así, vuela, ¿no? Hay algo aquí que ya no me late Y es que, yo me acuerdo que si me cubría y saltaba Eh, con sus alas, Kratos Levantaba a los enemigos ¡Pero ya no lo hace! ¿Por qué ya no lo hace? ¿Tengo que subir de nivel o qué carajos está pasando aquí? A ver, una cosita, antes de todo Antes de todo Híjole, cuatro mil orbes son las que necesito Todavía estoy lejos Todavía estoy lejos Todavía 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 Híjole, madre Creo que sí me alcanzaron a dar No, de hecho no De hecho no ¡Ja, ja, ja! Babosas, no me alcanzaron a disparar Digo, no me alcanzaron a atinar ¡Ay, hijo de su! Este sí me alcanzó Bueno, ¿muéran todos ustedes? ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Muéranse, desgraciadas! ¡Eh! ¡Muéranse! Sientan el poder de mi arco Voy a agarrarlas Como que me acuerdo que las podía agarrar en el aire, ¿no? Por ejemplo, a esta La puedo agarrar aquí Y luego A las demás dispararles así Y esta Estoy a punto de pescar Pero a esta sí no se me escapa ¡Y tú tampoco! Y... ¿Cómo estaba lo de la escapada? Ya no me acuerdo Hay una forma fácil de Devadir a las artillas estas Pero ya no me acuerdo Igual Las voy a matar así A la antigua Oye, ya me bajaron un buen de vida Y no sé cómo carajos, ¿eh? A ver ¡Ah! ¡Era así! Ya, ya me acordé Ya me acordé Era esta La forma en la que yo mataba a las artillas Ya Solucionado Ya me acordé Ahora Aquí había unos fulanos Que ya los maté Que no me dieron vida Tacaños Un cofre con vida En la parte de atrás había uno Pero aquí hay otro Así que no pasa nada Espero que mientras vuelo No me caiga un humano en la cabeza Y termine cayéndome al... Precipicio, ¿no? Todo para andar volando Mientras llueven humanos Para acá Camínele 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 Mi Kratos Camínele Y échese un saltito para acá Ah, ok Y aquí se baja Se echa un salto Y luego se sube Se sube Kratos Kratos Creo que te tienes que subir No, de hecho no De hecho no Es brincarle de este lado Ok Hacia acá Hacia acá Y brincas Y brincas Y subes Y subes más Bien Ahí está, perfecto Yo como que me acuerdo Que en una zona como esta Había Había un cofre Creo que de este lado Creo que de este lado Está el cofre Vean, 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 vean A ver Aquí ¡A la izquierda, Kratos! ¡A la izquierda! No, no quiere No quiere este mono Irse a la izquierda No sé por qué A ver, igual es subirse Hasta arriba Ah, no es que era Sí, sí, de hecho sí Era subirse hasta arriba Pero bueno Aquí está el cofre Creo que es un ojo de górgona Sí ¡Me falta uno! ¡Me falta uno, mamá! Te vas a hacer sentir orgulloso de mí Ahora Acá Y volvemos a subir A la cima Y un salto Listo Esto me ocupa un poquito de tiempo ¿Saben? El estar buscando cofres Pero vale la pena Vale la pena Porque en este caso Sí se necesitan Quiera o no Tengo que agarrar los cofres Porque sí se ocupan Bueno, igual ahorita no tanto Porque estamos jugando en En modo normal Pero si estuviera en En difícil Cuando lo jugué Cuando lo pasé en difícil Pues sí Necesitabas a fuerzas Los ojos y todo lo que te pudieras encontrar En el camino, ¿no? A ver, ¿aquí te dejas caer o qué? Sí Aquí Luego vuelas hacia acá Cuidado con los humanos que llueven Jueces del inframundo Me acabo de topar con los jueces del inframundo Que están agarrando una cadenota Ajá Una cadenota Y ahí hay un punto que es a donde tengo que llegar Vida No necesito ¿No? No No necesito Así que vámonos para allá Vámonos para allá ¡Listo! Tremendos saltos que se aviente el Kratos Ahora Lo que sí hay que buscar Es de este lado A ver que Me puedo encontrar Aquí En esta mancha Necesito una habilidad primero Aquí tenemos algo Una magnífica estatua de bronce De una joven De una joven Y luego acá guardamos partida Pues vamos a guardarla de una vez Las profundidades del Hades Guardamos antes de seguir avanzando Por cualquier cosa Porque ahorita está lloviendo Más que nada Porque ahorita está lloviendo Y se me puede ir la luz En cualquier ratito Eso es a lo que más le tengo miedo Que está lloviendo Y aún así me animé a grabar el gameplay Con todo y la lluvia ¿Qué es esto? Aquí todavía No, de hecho creo que tengo que ir a esa luz A fuerzas Y aquí Hay un mensaje grabado En la placa Aquel que busque ser juzgado Debe completar primero Las pruebas Del Erebo Del Erebo De Erebo Las pruebas de Erebo Debe completar primero Las pruebas de Erebo O sea llegar hasta acá El librito Y cuando yo tome este libro Prueba uno Los condenados Los extraviados del mundo De arriba Temerosos No podrán escapar De sus pecados Derrota a todas las almas En pena Y súbditos Que Y súbditos Que Matar a todos estos Eso está fácil Eso está fácil Mueran Muéranse todos No, no, no ¿Qué? 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 ¿A dónde? ¿A dónde crees, mijo? ¿A dónde crees que vas? No, no, no Ey, ey, ey Híjole Si las manos los agarran Si Si las manos los agarran Es cuando ya se me empieza a dificultar el asunto Así que Hay que matarlos a todos Adiós mano Adiós mano Muere, 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 muere Bien Bien Tú también te mueres Adiós manos Bien Entre menos manos haya Menos zombies van a aparecer Bueno, yo les digo zombies Pero Igual Son Humanos ya perdidos Todavía Muere, 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 muere Este ya me lo jalaron Ya se llevaron un humanito de este lado A ver Muéranse Ellos piensan que los estoy majando nada más por mala onda Pero no De hecho los estoy salvando de las manos Los estoy salvando de estas manos antes de que los agarren Y los violen Porque Si piensan que nada más los jalan porque sí Pues no No Estás muy equivocado Los jalan Los meten al hoyo Y los violan Así que Hay que salvarlos Antes de todo Eh, Kratos no es tan malo como ustedes creen No No, no, no Están malo Híjole, a ti ya te violaron compadre Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Ya cuando te violaron pues ya Queda mucho A ver, tú Dame vida Si los acribillo así Creo que me dan vida Si de hecho Lo acribillo Y lo acribillo ¿Cuántos tengo que matar? Ya ni sé cuántos tengo que matar Ah, mira, las manos también las puedo arrancar Ahora sí Adiós Adiós No recuerdo que fueran tantas cosas las que aparecen Pero al parecer sí De hecho estos ya son las últimas Ya nada más queda acá un pobre perdido Que me lo acuchillo para que me dé vida Y otro pequeño perdido acá También me lo voy a acuchillar para que me dé vida Y a este que lo voy a pescar Lo arranco Y a este que también lo pesco y lo arranco Listo Primera prueba superada, ¿no? ¿A quién me falta? No, aquí hay una mano todavía ¡Mano pachona! ¡Fuerte! Ahora sí Prueba superada Regresamos al librito este Prueba 2 Los extraviados ¿Por qué las almas condenadas del Hades siguen buscando la salvación? ¿Y su castigo es eterno? Ah, es una pregunta Acaba con las almas errantes de bla 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 Pues sí, se trata de acabar con todos Estos tipos Si tocan esa malla Se convierten en guerreros superpoderosos Así que No lo puedo permitir Definitivamente no lo puedo permitir Así que Igual y lo permito, ¿eh? Igual y lo permito Porque cuando estos Chocan Se convierten en esta cosa Y... Y puedo embestir al Minotauro Vean ¡Eh! ¡Éjole! ¿No? Conmigo no Conmigo no, mi Taurito No No te megas Y le reventé la cabeza en el librito ¡Adiós! Y ya se lo carga Adiós al Minotauro Ahora sí, a todos ustedes se los va a cargar Pero creo que falta un Minotauro más De hecho Ahí vas Ahí vas Ahí vas ¡Chocale! 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 Este Se lo pela Se lo pela todo ¡Uf! ¡Uf! Necesito que alguien choque, por favor Alguien que choque Alguien que choque Este ya chocó ¡Y es el ganador! ¡Toma! Ya, con esto el Minotauro debería Saler gorro No sé por qué aguanta tanto Creo que en difícil aguantaba menos que aquí Ahora sí Vas a morir ¿Saben? Una cosa que quería hacer Era agarrar una skin de Kratos Pero me di cuenta que las skins Te dan como tipo Eh... Poderes adicionales Así que decidí no ponerle la skin Porque te dan más daño No sabes que las skins te dan más daño Te dan todas las habilidades O cosas como esa ¿No? ¡Muere! ¡Adiós! Prueba superada Gracias Mi segunda prueba superada La que sigue Prueba 3 Los elegidos Para entrar en los campos elíseos Se necesita algo más que perseverancia Y fuerza Sométete al juicio y prueba tu valor Ok Destruyelo todo Así de fácil, ¿no? Ya dicen Destruyelo todo Esta vez Destruyelo todo Y problema solucionado ¿Mueres? 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 Híjole las arpías Híjole las arpías Ahí estás La de su madre ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maldita! Esta no es una medusa creo Creo que esta es la górgona Alguien me dijo en los comentarios La diferencia entre una górgona Y una... Y una medusa Y dijeron Creo que las medusas son flacas Y las górgonas son gordas Así que Esta debe ser una górgona, ¿no? Vamos a evadir estas cosas Primero, antes que todo Espérate Bien Bien, bien ¡Ay! Hijo de su madre ¡Me mató! ¡De veras! Por esa méndiga explotada Y me van a regresar desde el principio Para terminarla de fregar Prueba 3 ¡Ah, no! De hecho, no De hecho, me regresaron desde la prueba 3 Ahí me descuidé Yo sé que me descuidé Pero es que según yo le podía regresar su... Su poder ese de convertir en... En... De convertir en piedra Según yo No sé Pero... A lo mejor no me salió Y sí puedo Vámonos Hacia acá ¡Bien! Le cayeron encima a la górgona Bien, equipo Bien Yo sabía que ustedes no me iban a detraudar Solo sabía ¡Suéltame! ¡Ya! De una vez ¿Saben qué? Se me está olvidando Se me está olvidando utilizar esta manzada Que es para eso precisamente, ¿no? ¡Cuadrado! No te escapas, chichona Ven para acá Te vas a escapar, chichona Eso es lo que te digo La jala de las greñas Y se acabó ¡Eso! ¡Se los carga! ¡Se los carga! ¡Ah, caray! Híjole, me hubiera esperado que saliera el mentauro Ni Pepe Ya, valió borroso ¡Valió borroso! ¡Hijo de sus! ¡Hijo de sus! ¡Me están agarrando acá entre todas! Así Así me despejo Me despejo ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque somos violentos como uno Ahí va Ahí va Bien Me tengo que cubrir a tiempo Se pueden pegar entre ellos Es la parte buena de la historia ¡Ah! Ok De esas cosas no me puedo librar Ya me acordé De esas embestidas No me puedo librar Así que ni para qué hacerle al Mickey ¡Toma! ¡Toma! ¡Melozico! ¡Cómete esta espadita! Sabe bien rica, mira ¡Sabe bien rica! Y es nutritiva Aparte de todo ¡Ah! ¡Le cayó la górgona y lo trolleó! ¿Se fijaron? No sé si se fijaron Pero lo trolleó la górgona Digo la... La arpía ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Pero por qué? ¿Por qué? No me levantan Pensé que me iba a levantar Pero... ¡No! ¡Ah! Pero... Quizás no me puedo librar Vamos, vamos, vamos ¿Se puede librar, Kratos? Yo sé que sí No acordaba que se podían evadir Esas habilidades del Minotauro ¡Pero no se puede! Así que le voy a dar su desayuno Pobrecito, no le dan de tragar Pobrecito Minotauro No le dan de tragar Así que... Yo le doy Yo lo alimento Soy defensor de la naturaleza Alimento a los animales pobres Como ese pobre Minotauro Me paro aquí Y ya funcionó Todo este asunto Los jueces Desde el Olimpo Y por orden de Zeus Somos los tres jueces Afronta tu juicio final ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué buena onda! Gracias, señores jueces Gracias, señores jueces Por su tan amable juicio Que me acaban de hacer Prejuiciosos estos Ahora... Los tres jueces Aquí guardamos ¿Guardar partida? Sí Guardando Ahora sí Proseguimos con la historia Que me gustaría dejar ya aquí el gameplay Pero no No, está demasiado cortito No llevo ni siquiera Veinte minutos jugando Así que Vamos a avanzarle un poquito más Magia sí necesito Así que vamos a agarrar esta Ahí estás Llevamos esto Y esto... No Bueno Igual y sí Me lo voy a llevar Nada más porque sí Nada más porque yo lo... Me lo voy a llevar Aquí hay otro cofre escondido Recuerdo Hasta qué punto lo puedo agarrar Pero lo puedo agarrar en algún punto, ¿no? De hecho, ahí hay otra cosa escondida más Y aquí Si vengo hacia este lado Te topas con esto Que todavía no puedo hacer nada Y avanzar Hacia este lado Me va a traer Nuevos enemigos Rompes Rompes Y ves Los tres jueces Los reyes minos, ecoes Y no sé qué carajos Juzgan el corazón De las almas Solo aquellos Que consideran dignos Entran al paraíso De los elicios Pero aquellos A los que consideran dignos Uy Me caigo al barranco acá A ver Brincale Bien Kratos Bien Oye, ya puedo subir Mis espadas de nivel Y yo ni en cuenta A ver Las alas se suben de nivel No, de hecho no De hecho no Las alas no Ahora Vamos Allá Ya tengo el ciclón Ciclón de caos Adquirido Y con esto Ya podemos deshacernos De todas las cochinadas Que se pongan A mi alcance A ver ¿Quién va a ser el primero Con el que voy a estrenar Mi nueva habilidad? Minotauros Ah bueno Ah bueno Míralos Míralos Ve lo que voy a hacer Pelas Pelas Jaja Vaboso Vaboso Jaja Vaboso Ahora sí Se los carga los dos Tú Eres el primero Que Va A comerse Una espada Y tú eres el segundo Obviamente Lógico Porque Kratos Para los que no sepan Si estudió Si fue a la escuela Y sabe que estar hasta dos Así que Contamos a los dos Minotauros Qué estupideces estás diciendo Chilo Qué estupideces Ahora Acá Cofrecitos Digo Jarroncitos Milenarios Y Aquí no hay nada Aquí otro cofre Escondido Un montón De cofres Escondidos En esta zona Un montón De cofres Escondidos Oh Oh Vean lo que me acabo De encontrar Ah salí de este lado Bien ¿Qué es esto? Nota escrita Por un alma joven Los fuegos La gente gritando Tenía mucho miedo ¿Por qué no nos protegió Nuestro padre? Nuestro padre Decía ¿Vieron que decía Nuestro padre? Miren Lo voy a regresar Nada más para que Lo vuelvan a leer Ah no Ya no se puede Bueno Decía Nuestro padre Qué buena traducción Señores Qué buena traducción Cuerno De Minotauro Otro cuerno De Minotauro Yo leí que decía Nuestro padre No sé si Si de verdad decía eso Pero yo según Sí Ah mira Ya puedo volver a guardar Así de pura casualidad Si vas a volver a guardar Epsilon Sí Yo siempre guardo Cada vez que se puede Siempre Siempre me verán guardando En cada situación Aprovechando Cada oportunidad Ahora acá Regresamos Que creo que ni siquiera Era momento de regresar Pero yo ya regresé Aquí Cuando vean luces de estas Significa que hay un cofre Eh Oculto Y eso lo digo Para los que nunca jugaron God of War 3 Porque los que ya lo jugaron Obviamente Lógicamente Saben Que así funciona Este show Ahora Aquí bajamos Porque creo que podría haber un cofre Tal vez A ver No De hecho no Ah ¿Cuál mendigo? Cofre ¿Cuál mendigo? ¿Me estaparon? ¿No? ¿Me estaparon? Vuélvete a colgar Vámonos Rápido Es que de eso se trata Cuando ya no te acuerdas Donde están los cofres Pues no te queda más que Andarle buscando ¿No? Andarle buscando Por todos lados Y aquí hay un cofre De orbes rojas Para mi colección De orbes Otro fulano Que se cayó Y más fulanos Que se siguen cayendo Rompo 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 ¿Que este no se puede romper? ¿De veras? No ¡Claro que sí! ¿Cómo que no se rompía? ¿Cómo ven? No se quería romper ese méndigo cofre ¿Padre? Eh No Calíope ¿Tú no eres mi hija? No Pero sé quién eres ¿Me conoces? Dijeron que vendrías ¿Te lo pasas bien, Kratos? Muéstrate, Hades ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, Spartano Estás cometiendo un error bastante grave ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! ¡Relájate! Dentro de muy poco Tendremos tiempo para jugar Ajá Pues espero que sea más pronto Más pronto que tarde No tiene sentido eso A ver Brincamos acá Y vamos a cruzar de aquel lado Que ya En cuanto avancemos un poquito más Que no me van a salir monos aquí Yo habría jurado que me iban a salir monos Tratando de tumbarme Pero Al parecer andan dormidos O no traen ganas O no sé Oye, ¿podré caminar por allá arriba? ¿Por acá? No No se puede ¿Y si bajo por aquí? Híjole Me aventé bien valiente Como si hubiera No, pero de hecho sí había suelo Bien pude haberme aventado Y no me pasaba nada Pero mejor prevenir que lamentar Yo prefiero prevenir que lamentar Aquí hay agua Aquí hay otra nota Nota escrita por un alma torturada Él era mi responsabilidad Mi deber era educarlo Para que distinguiera el bien del mal Quienes se acercan A él mueren Bla, bla, bla Basta Basta De reclamaciones Y de lágrimas Y de niños llorones Escribiendo notas Yo voy a avanzar Hasta esta zona Híjole Ya estoy cerca Creo Como que me acuerdo de esta zona Creo que ya estoy cerca de Hades De toparme con él O igual y no Igual y no Todavía me falta Sí, todavía me falta Yo pensé que ya Bueno Aquí destruimos más jarrones Todos los jarrones que me encuentro Hola Hola Tengo ganas de pelear Alguien que me dé pelea Por favor Ah, carajo ¿Qué fue eso? Ah, carajo ¿Qué fue eso? Bueno Voy a reventarlos Ahí Justo Justo en este lugar Estas cosas ¿Me puedo cubrir de ellos? Creo que sí Ah, carajo No Ya no me acordaba Que esos explotan Por poco Y se me olvida Ve, 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 ve Velo, velo, velo Pobrecito Se explotó Pobrecito Se explotó Ahora ¿Ya? ¿No hay nada de este lado? Ups Para eso Me servían Quería más batalla A ver Acá No Espérate Ahorita que salgan Los enemigos buenos Los que son más castrosos De verdad Ey, 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 ey ¿Qué me comes? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me estabas comiendo? Toma, toma 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 De puro coraje Por andarme comiendo O sea, sé que estoy bien bueno Pero no es para tanto No es para tanto Calenturientos estos A ver Aquí no hay cofre No, aquí no hay cofre Y de este lado Uh ¿Qué es eso? ¿Una zarza? O una cosa de esas que se queman Ah Ya llegué a una zona de acertijo Acabo de llegar a una zona de acertijo Y aquí, ¿no? Sí, otra nota Que nada más la voy a agarrar porque sí Ya ni siquiera la voy a leer Porque escriben puras mafufadas Así que Nada más la voy a agarrar por colección Entendemos esa cosa Y Con eso puedo volar Hasta la superficie Bien, con eso ya puedo volar hasta la superficie De pronto me estoy alejando del micrófono Y no entiendo por qué Tengo la maña Al tener el micrófono enfrente de mí Siento la necesidad de De esquivarlos, ¿sabes? Ah, no me puedo cubrir de él ¿No? Ah, no puedo ¿Por qué? Debería poder Uh Muere 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 Ahí están Quémense los dos Desgaciados Bien Bien Hombre, con eso ya no les quedan ganas ¿Eh? Con eso ya no les quedan ganas De continuar A ver, ¿esta cosa qué hace? ¿Es un elevador? Sí Me subo Ah, mira, si me alcancé a subir Por un momento pensé que me la iba a partir con esos picos que aparecieron Pero creo que no ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ya se bajó Ya se bajó, ni tex Pues ya se bajó, ya que me queda por hacer A ver, ahí hay vida Igual y si la necesito, pero ahorita no tanto Voy a sacar esta bomba Sí, esto es una bomba, señores No sé cómo, pero es una bomba Ahora La pateas hasta allá Y llega hasta ¡Ah, carajo! ¡Quémate! Bien No, no me atinas No me atinas ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, carajo! ¿A dónde me fui? ¡Quémate! Anda Mientras están quemando Yo creo que no me pueden hacer gran cosa ¿Eh? ¡Quémate! ¡Uh! ¿Así? ¡Ah! ¡Sí! Con estos monos de ellos creo que ni siquiera Ocasión había un gran poder Del ciclón ¡Las almas perdidas! ¡Ya! Se murió, ¿no? Sí, se murió Agarramos la vida Ahora sí Aquí es donde necesitaba la vida Agarramos Y podemos seguir ¡Ah, caray! ¿Mi bomba? ¡Ah! Y la reventé Sin querer creo que reventé mi pequeña bomba Así que Que podía haberlos matado muy fácil con una bomba Pero quería matarlos con el arco A ver si Incendiándolos se morían más fácil Pero ahora veo que no A ver, esta cosa La ponemos así Luego Es así ¡Ey! 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 ¡No, no, 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 no! Un poquito y me dejaba Ahora Jálale Hacia adentro Y bajamos una bomba ¿Para qué la necesitas, Epsilon? No sé Solo me acuerdo que la necesito Eso es lo único que les puedo decir ¡Fueran! ¡Ándese! Así ¡Ándese! Y no ¡No, no! ¡No, no, no, no! Muérete Ese de allá Voy a enfocarme primero en uno Y luego ya en el que sigue, ¿no? Explota Bien Dale a tu propio compañero Ahí está ¡Hijo de la madre! ¡Que me revientas mi flecha! ¡Uf! ¡Uf! Se fue Se fue por el precipicio Creo que la tengo que dejar caer hacia allá A ver Jale de aquel lado Hacia acá Y hacia acá ¡Listo! ¡Velas! ¿Por qué no me morí con esa explosión? No lo sé Pero qué bueno que no me morí Y ahora puedo elevarme aún más arriba Qué calor debe estar haciendo Pero el Kratos aguanta eso y más Calamos hacia abajo esta cosa Y llega hasta aquí Y luego Ajá Ajá Subirme por este lado Y luego Y luego Hacia acá No, pues de hecho acá ya llegué Entonces es más hacia arriba Tengo una de dos Abrir esta puerta O Subir De este lado ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? A ver Busquemos, busquemos, busquemos cosas Valiosas E importantes Ah Creo que este lado Lo conozco Sí lo conozco Ya he venido aquí Antes Muéretes No, no necesito vida De hecho Sí creo que necesitaba un chisguetito Pero ya no Así que a todos los demás Los puedo matar así A puro guamazo Guamazo Se muere Ah, ¿no se murió de uno? Que de qué privilegio goza este mono Que no se murió de uno solo Aquí van a aparecer unas estatuas Ah, me lo sé Sí me acuerdo de las zonas Igual estoy espoileando Pero No pasa nada No pasa nada Leo este libro Las fosas del tártaro Listo Leído Y una vez leído este asunto Resucitan estos monos Eh, claro Claro que resucitan Claro que resucitan Claro que resucitan Claro que van a resucitar No, no hagas eso Nunca hagan eso Jamás Jamás hagan eso No usen el ciclón Ah, que la brigada Ah, que la A ver Van a dejar de spamear ¿O qué onda? Ah, que no hagas el ciclón Carajo Que no entiendes De veras con ustedes, eh No entiendes Que no hagas el ciclón Y lo vuelve Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Te tenía que apretar círculo o algo? X A ver Listo ¿Mueres cuadrado? Muere Bien Ahora tú Tú, portachonzote Tú, portachonzote Ahí está Me muere Y se acabó Círculo Uy, por favor que se me olvida Y falta uno más, ¿no? Según yo Falta uno más Sí, aquí está Ande Ya puedo regresarle los golpes Ahora sí La parte buena de la historia Es esa Andenle No se metan, eh No, no, no No se les ocurra Andele Listo Cargado Ya me voy acordando Cómo bloquear los golpes Bueno, ya le voy agarrando A la medida Más bien De acordarme Si me acuerdo Nada más es cosa De agarrarle la medida Y todo listo Y todo chévere Si era de este lado A donde tengo que venir Igual hasta tenía que abrir La puerta esa que está allá Y yo ni en cuenta, ¿no? Rompanse Rompanse Rompas Ahora Hacia acá Puedo venir Hacia acá Pero si me caigo Me muero Así que Vamos a abrir la puerta Que está de este lado Ah, ok Entonces Sí tengo que abrir la puerta Entonces más bien Sí tengo que abrir la puerta Y en la puerta Hay cosas Útiles Y este es el camino Al que tengo que venir Entonces los confundí Pensé que este era el camino Con Con cosas importantes Y el otro era El camino para proseguir Con Con la historia, ¿no? Vamos Es aquí Aquí es la puerta Igual hasta la pude haber Abierto Y ya era tan fácil Como que las manos Pachonas aquí aparecen Y me las echo A todas Voy a agarrar mi cofre De una vez Ya que estamos aquí Pluma de Fénix Híjole Si hubiera sido Un ojo de Górgona Si tan solo hubiera sido Un ojo de Górgona Pero no Vemos a todas estas ya Para quedarnos Con todas las orgas Y creo que ya con esto Me anda alcanzando Para volver a subir De nivel Mis armas, ¿eh? A lo mejor ¿Quién sabe? No sé No estoy seguro Pero igual sí ¿Qué? ¿No les puedo apuntar? A ver, entonces así pues Entonces seguiré dando vueltas A ver ¿No es acá? ¿No es de este lado? No, sí es de este lado Es que según yo Les estoy pegando Pero No les atina Señor Kratos Ay Esa era la última La última mano ¿No? ¿Volvió a aparecer? ¿Y ahora sí es la última? Ahora sí es la última ¿No? Ahora sí es la última mano Se acabó Ya no sale ni una otra Bien Podemos avanzar En el camino Ahora sí Ya que estoy aquí Voy a agarrar la vida Y la magia Que Como ya no voy a regresar A este sitio Pues De una vez me las voy a llevar Aparte sí las necesito Aparte en esta ocasión Sí las necesito Y bastante Así que Nos las llevamos de una vez Y vamos De hecho Creo que aquí en la parte de abajo Hacia donde voy Si no me equivoco Vi que había un cofre de vida Así que igual no la necesitaba tanto Pero Ese lo voy a guardar Para más tarde Hay que ahorrar vida Kratos Claro Hago que ahorrar Hay que ahorrar Siempre en esta vida Ahorrar Y ahorrar Y ahorrar ¡Oh! ¡Hijo de eso! Por poquito Y no caigo Por poquito Y no la cuentas Igual había un cofre Allá abajo No, no creo No creo que haya cofre Igual podría aventarme Nomás para rambearla Total Si no hay cofre No pasa de que me repitan Desde el mismo lugar ¿No? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¿Tú quién eres amigo grandote? ¿Tú quién eres? Vamos a agarrar Cofres Algo valioso Nada Bueno Entonces vamos con el grandote Este que está acá ¡Oye! ¡Grandote! ¿De casualidad no has visto A un Hades por aquí? Necesito matarlo Nada más Porque sí Me dan ganas La fragua Déjame tranquilo Ya te he dicho Que ya he pagado El precio Mantén la calma Dios herrero ¡Fantasma de Esparta! ¡Efeste eres tú! ¡Vaya, vaya, vaya! Creía que Zeus Ya te habría matado Y yo Que ya habrías escapado De esta cueva Zeus Acabó encerrándome aquí Pero tú eres la razón De que viva atormentado Yo no te hice nada malo, Hefesto Solamente tengo interés En un olímpico Bueno Mientras solo se trate De un olímpico ¡Ja, ja, ja! Estoy buscando La llama del Olimpo ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin, Espartano? Para cumplir la tarea Que me propuse Y ahora dime ¿Sabes algo De la llama? Todos los hijos Verdaderos del Olimpo Lo sabemos Todos respetamos Su poder Pero no debes Dejarte engañar Por su fulgor Ni los dioses Ni los hombres Pueden sobrevivir A su llama Yo solo necesito Encontrarla Si sabes Si les gusto No se olviden Dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas E interesantes Que vayan sucediendo En el canal Afrodita Espérame Espérame que allá voy Espérame un poco más Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Vuelta 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 Vuelta